Hola, mi nombre es Miguel García, mucha gente me conoce como Don Miguel, del primer rostro de la transvertencia sanitaria de la cajetilla de cigarrillos en Chile. Otra gente, sobre todo Gómez, me conoce porque he viajado por todo el país, charlando con ellos sobre los riesgos de fumar. Yo les hablo desde mi propia experiencia. Fumé por muchos años y desarrollé cáncer de nariz. Me operaron para salvar la vida, pero la operación me quitó la voz y con ella la comunicación subida con las personas. Cuando los fumadores me dicen, ya, guayquén. Sí, yo les recuerdo que el ritmo de fumar no es por morir, sino vivir con una discapacidad como la mía, que dificulta mi relación con la gente. Me he conversado con muchísimos jóvenes sobre este tema. Pues ellos me cuentan lo fácil que conseguir cigarrillos. Siempre en una tienda, porque ojo, cerca, donde tienen cigarrillos. Y además son baratos. No, me dicen que conseguir la plata para comprar un pucho no cuesta nada. Pero estos días, en el Congreso se le impute un alza de los impuestos al tabaco. Están, para contar más caros del precio de los cigarrillos. Llamo a nuestros legisos, para pensar en nuestro huerto. Tenemos que educarlos para que no empiecen para fumar. Y una de las mejores formas de hacer que les duela tenemos hecho ahora, para evitar que les duela tener la salud mañana. ¡Suscríbete al canal!